Música Por inicio ya estoy listo para ver el clip, se ve algo. Ah, ahí está. Pum, pum, ya casi. Miren, me prestaron una cosa que si la quito no se ve nada, pero si la pongo se ve eso. Ay, no se ve, hay nubes. Por inicio ya está haciendo el eclipse, pero no se ve nada, o sea. A ver, nubes, pero no se ve, no. Y ahí está, vean, se ve un pequeño pedacito después de que se fueron las nubes. Ahí está. A ver, no se ve nada.